Música Cerca de tu altar Señor, presente y sante en ti La esperanza de vivir, la formará tu amor No tememos caminar hacia la marcha azul Miraremos con tu luz, realizando la unidad Cerca de tu altar Señor, presente y sante en ti La esperanza de vivir, la formará tu amor Nos fraterniza tu amor por senda secular Todo lo que tú nos das, se convierte en nuestro dor Cerca de tu altar Señor, presente y sante en ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a los hermanos Este con todos ustedes Los saludo muy cordialmente en este día hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Dispongamos el corazón para que el Señor entre en nosotros Y realice la obra de su salvación Al igual que saqueo como lo escucharemos en el Evangelio Le abrimos de par en par las puertas de nuestra vida Para que haya una transformación profunda de nuestra existencia Para que podamos vivir la dicha de su amor en nosotros Oramos en este día de manera especial Por la resurrección a la vida eterna de Arturo Marín Rodríguez En el día en que recordamos su cumpleaños Nos unimos a la intención de su hermana Beatriz y familia Quiero sumar a esto muchas intenciones que están en nuestros corazones De manera especial orar por las víctimas De la ola invernal del huracán en San Andrés y Providencia Que el Señor a estas personas que lo han perdido todo La sostenga y que mueva nuestra solidaridad En medio de nuestras posibilidades También en esta semana una obra de iglesia muy hermosa Que se llama la acción católica En la cercanía de la solemnidad de Cristo Rey Da gracias a Dios por su presencia Le pedimos al Señor que a ellos los sostenga Y los llene de alegría y de paz Iniciemos entonces esta Eucaristía Reconociendo con humildad que somos pecadores Y que necesitamos de Dios su fuerza para ser mejores Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad Señor de piedad, de piedad Hoy celebramos en la iglesia la memoria de Santa Isabel de Hungría Una reina del siglo XIII que después de enviudar Dedicó toda su vida al servicio de los pobres A construir hospitales para los más necesitados Y ella misma atenderlos Isabel de Hungría siempre ha sido el símbolo de la caridad cristiana Que ella interceda por nosotros Oremos O Dios que concediste a Santa Isabel de Hungría El don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres Concédenos por su intercesión Que sirvamos a los necesitados y afligidos Con incansable caridad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, escuché al Señor que me decía Escribe al ángel de la iglesia en Sardes Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Conozco tus obras Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto Sé vigilante y reanima lo que te queda Y que estaba a punto de morir Pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra Y guárdala y conviértete Si no vigilas, vendré como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes en Sardes unas cuantas personas Que no han manchado sus vestiduras Y pasearán conmigo en blancas vestiduras Porque son dignos El vencedor será vestido de blancas vestiduras No borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Escribe al ángel de la iglesia en la odisea Esto dice el amén, el testigo fiel y el veraz El principio de la creación de Dios Conozco tus obras No eres frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Pero porque eres tibio, ni frío, ni caliente Estoy a punto de vomitarte de mi boca Porque dices Yo soy rico, me he enriquecido Y no tengo necesidad de nada Y no sabes que tú eres desgraciado Digno de lástima Pobre, ciego y desnudo Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego Para que te enriquezcas Vestiduras blancas para que te vistas Y no aparezca la vergüenza de tu desnudez Y colirio para untarte en los ojos A fin de que veas Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo Ten pues, celo y conviértete Mira, estoy de pie ante la puerta y llamo Si alguien escucha mi voz y abre la puerta Estaré en su casa y cenaré con él y él conmigo Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono Como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Palabra de Dios Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino El que considera despreciablemente al impío Y honra a los que temen al Señor Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono El que no presta dinero, ausura, ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono Aquello que sintió Jesús Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús Hermanos y hermanas el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad En esto un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico Trataba de ver quién era Jesús Pero no lo lograba a causa del gentío Porque era pequeño de estatura Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo Porque tenía que pasar por allí Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y le dijo Saqueo, date prisa y baja Porque es necesario que hoy me quede en tu casa Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento Al ver esto todos murmuraban diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Pero Saqueo de pie dijo al Señor Mira Señor la mitad de mis bienes se la doy a los pobres Y si he defraudado a alguno le restituyo cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha sido la salvación de esta casa Pues también este es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido Palabra del Señor Uno de los encuentros más significativos y hermosos que nos trae el Evangelio de Lucas Es este de Jesús con Saqueo en la ciudad de Jericó Si tuviéramos el tiempo pudiéramos adentrarnos en cada uno de los detalles de esta narración Pero simplemente quiero que en la reflexión pudiéramos pensar con el corazón Las palabras que Jesús pronuncia cuando ve desde abajo a Saqueo montado en un árbol Esperando que Jesús pase Saqueo date prisa y baja porque es necesario que hoy me quede en tu casa Aquí hay siete elementos muy bellos y yo simplemente los enuncio Esperando que puedan hacer un poco de eco en nuestro corazón Lo primero es el nombre de Saqueo La palabra Saqueo significa el justo Y cuando uno va a la historia de Saqueo se da cuenta que es todo lo contrario Es un hombre dedicado a recaudar impuestos Es un hombre considerado por la comunidad judía un traidor de la patria y un ladrón Es un hombre que se ha enriquecido a causa de explotar a los pobres Porque los recaudadores de impuestos se quedaban con todo lo que quisieran aumentarle A la tasa con la que tenían que cumplir sus obligaciones frente al imperio romano Por eso los recaudadores eran despreciables, odiados por todos Repito, ladrones que sobre todo le robaban a los pobres ¿Cómo es posible que su nombre signifique justo cuando su prontuario es tan extenso Y cuando su vida dice todo lo contrario? Tal vez el texto nos quiere demostrar que delante de Dios cada uno de nosotros Sin importar su condición es hermoso, es justo, es digno Saqueo a pesar de que le ha dado la espalda a la ley de Moisés A pesar de que ha puesto el dinero en el centro de su corazón Sigue siendo bello y justo para Dios Dios se ha fijado en él a través de la mirada de Jesús Y Jesús lo va a recuperar, lo va a salvar, le va a dar otra oportunidad Por eso la primera lección sería nuestra vida y nuestra historia ha sido mirada con amor por el Señor Y no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestro pasado oscuro Desde Dios siempre, siempre hay una oportunidad Si queremos, si al igual que saqueo bajamos con prontitud y abrimos de par en par las puertas de la vida Lo que también decía el libro del Apocalipsis Luego le dice Jesús date prisa, enseguida No hay tiempo que perder La respuesta que le damos al Señor no se aplaza No se ponen condiciones, no se sacan excusas, no se ponen pretextos Nosotros a veces vamos dilatando la respuesta Y saqueo entiende que es hoy, que es en este momento, que no hay tiempo que perder Date prisa, Dios tiene afán por salvarnos Y nosotros también deberíamos tener un afán manifiesto por dejarnos alcanzar y salvar y amar Luego Jesús le dice baja Saqueo se ha montado en un psicómodo para poder ver a Jesús por curiosidad Él quiere saber quién es este que tiene tanta popularidad y que atraviesa caminando la ciudad Tal vez no lo ha movido otra cosa que la simple curiosidad Sin embargo se ha montado en un árbol porque es pequeño Y tal vez nosotros muchas veces nos hemos montado en el árbol de la autosuficiencia En el árbol de nuestro propio ego En el árbol de la superficialidad Y si no bajamos no podemos encontrarnos con Jesús Hay que bajarse de todo aquello en lo que nos hemos montado, levantado Pretendiendo encontrar allí la felicidad Y tal vez nunca la hallamos Y Jesús insiste Es necesario Porque Dios tiene un proyecto Porque Dios tiene un plan Porque nosotros no pasamos desapercibidos Frente al corazón de Dios Porque en el corazón de Dios Todos tenemos un puesto único y original Y es preciso dejar que Dios actúe La vida no se va desarrollando simplemente por casualidades Por azar En la vida hay un proyecto que Dios tiene Y es un proyecto que depende de nuestra libertad Por eso Jesús le dice a Saqueo Es necesario, es preciso Dios tiene un plan para ti Un plan de transformación profunda Una vida nueva Hoy Ese hoy es muy lindo en el Evangelio de Lucas Porque es que la salvación de Dios no es para mañana Ni siquiera le dice Jesús a Saqueo A ver demuéstrame su cambio Demuéstrame su conversión Le voy a poner una penitencia Y cuando la cumpla Vuelva para salvarlo No, es consecuencia el cambio Pero lo que necesita Jesús Es que Saqueo se deje encontrar en el hoy de su vida Porque Dios no salvará mañana Porque Dios no actúa simplemente en una próxima oportunidad Porque este es el presente de Dios Este es el hoy de la salvación Por eso después en la casa Jesús dirá exactamente lo mismo Hoy ha sido la salvación de esta casa De este hombre, de su familia De todo lo que lo rodea Pero es hoy Por eso si Dios actúa hoy Nuestra respuesta tiene que ser hoy Y luego le dice Hoy quiero quedarme Hospedarme Alojarme Y por último En tu casa Es muy lindo Porque hay una bella coincidencia Entre las palabras del Señor en el Apocalipsis Miren que estoy a la puerta y llamo Si alguno abre Entraré y me quedaré con él Jesús no fuerza a Saqueo A que le abra su casa Jesús no entra en la casa de Saqueo Con violencia Jesús no usurpa El corazón de Saqueo Todo funciona Desde la propuesta Desde la provocación Desde la seducción Jesús va tocando La puerta del corazón De este publicano rico Con toda la delicadeza posible Pero también con toda la intensidad propia De la acción salvífica de Dios Dios llegará con fuerza Pero solamente en la medida En que Saqueo abra la puerta Y cuando el Señor llega Llega para quedarse Él no llega simplemente Para hacer algo y marcharse Él no llega simplemente Para mirar lo que está pasando Desde la barrera o la distancia No Dios entra en Jesús Realiza toda una obra profunda De cambio y transformación Y se queda Se aloja Se hospeda En la casa Que es el símbolo Del corazón de Saqueo Que lindo que cada uno Pusiera su nombre En este texto Que sea tu nombre Y el mío El que el Señor pronuncie Porque hoy también Quiere actuar en tu vida Y en la mía Y quiere lograr El mismo efecto profundo De transformación Que causa alegría Y alegría que dura para siempre No endurezcas tu corazón Ojalá escuches hoy La voz del Señor Así sea Así sea Ese pan divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro mancar Gracias al sol y al labrador En el altar florecen hoy Naces picas Los rácimos Los rácimos Que presentamos a Dios Ese pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Recibe Señor Los dones de tu pueblo Y concede a quienes celebramos La inmensa obra De caridad de tu Hijo Ser confirmados En el amor a ti Y al prójimo Según el ejemplo De Santa Isabel de Hungría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es deber nuestro Glorificarte Padre Santo Dios misericordioso Y eterno A ti te glorifica La asamblea De los santos Y al coronar Sus méritos Coronas tu propia obra Tú nos ofreces El ejemplo De sus vidas La ayuda De su intercesión Y la participación En su destino Para que animados Por tan ingentes Testigos Corramos victoriosos La carrera Que no se Que no se pospone Y con ellos Alcancemos La corona Inmarcesible De la gloria eterna Por Jesucristo Señor nuestro A quien alaban Los ángeles Y los santos Cantando Sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios el universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios el universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y por eso Todos te alabamos Y bendecimos Te pedimos Que por la fuerza De tu espíritu Santifiques estos dones Y los convertas En el cuerpo Y en la sangre De tu hijo Muy amado El mismo La noche De su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y coméd Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebede Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la arianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En memoria mía Alegrémonos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Padre al celebrar El memorial De la entrega salvadora De tu hijo De su muerte Y resurrección Proclamamos la obra De tu amor Y te pedimos Que la fuerza Del Espíritu Santo Nos congregue En la unidad De una sola familia Acuérdate Padre de la iglesia Del Papa Francisco De nuestro obispo Ricardo Y de todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Llévanos a la perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De quienes han muerto Especialmente Arturo Míranos con ojos De misericordia Y un día Con la Virgen María San José Santa Isabel De Hungría Y todos los santos Permítenos reunirnos En tu reino Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que hemos recibido Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y concédenos La paz Para que ayudados Por tu amor Vivamos libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Por tu Espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo En medio de nosotros Está Jesucristo Es el Cordero Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor yo no soy digno Y que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Oh en Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien Estás en mi larga Que das tu cuerpo Y sangre juntamente Al alma fiel En celestial manjar Al alma fiel En celestial manjar Indigno soy Confieso avergonzado De recibir la santa comunión Jesús que ves Mi nada y mi pecado Prepara tú mi pobre corazón Prepara tú mi pobre corazón Alimentados con el pan del cielo Te pedimos humildemente Señor Que lo que tu hijo nos mandó a hacer En conmemoración suya Nos aproveche para crecer en caridad Por Jesucristo nuestro Señor Quisiéramos invitarlos Desde la arquidiócesis de Medellín A unirse en estos días A la campaña del diezmo Que hacemos Para mantener las obras De evangelización Es una ofrenda anual Que damos Para que la iglesia Continúe su misión Cada uno acérquese A su parroquia Y entregue con generosidad Esta ofrenda Porque gracias al diezmo La iglesia católica Puede seguir evangelizando Y llevando la buena noticia Del Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes En la alegría del Señor Permanezcan en paz Demos gracias a Dios Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tu mano derrame Tiene la alegría del Señor Tiene la alegría del Señor En la alegría del Señor